¡Hola fanáticos del fútbol! Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal. Hoy día, como siempre, vamos a hacer la previa del partido Chile contra Ecuador que se jugará hoy día domingo 5 de septiembre a las 5 de la tarde horario chileno. Como siempre, vamos a ver con qué alineación va a salir Martín Lazarte para este enfrentamiento, cómo llega Chile preparado para este partido y al final daré mi pronóstico de el resultado. Así que, sin nada más que decir, vamos a llegar. Lamentablemente venimos de una derrota contra Brasil, lo cual nos deja con 7 partidos jugados, 6 puntos en total. Y la selección ecuatoriana está en la parte alta de la tabla con la misma cantidad de partidos, 12 puntos. Es una distancia que ya se está empezando a marcar un poquito más, pero como dicen, estos son los partidos de 6 puntos, ya que ganamos nosotros 3 puntos y le quitamos la opción a Ecuador de sumar sus 3 puntos. Aquí, ¿cuál es el problema? Ya sabemos que jugar en Ecuador es muy complicado. Y no solo jugar, la cosa es que tenemos que ir a ganar este partido. Y todos sabemos que jugar en Ecuador, principalmente por la altura, es muy muy complicado. Las últimas veces que hemos ido para allá no nos ha ido muy bien. Tenemos que entrar a ganar este partido, si es que no me equivoco, para las clasificatorias rumbo a Rusia 2018, perdemos allá 3 a 0. Ahora tenemos que ir con la obligación de ganar, si es que queremos seguir por la lucha, por estas clasificatorias para este mundial que se juega el próximo año. En un año se juega este mundial y actualmente estamos séptimos en la tabla. Tenemos sí o sí que ganar este partido para entrar en la lucha. Es un partido bastante complicado, como venimos mencionando, pero no imposible. Ya hemos ganado allá en Ecuador, pero no hay que confiarse. De hecho, es un partido bastante complicado. Y según informan muchos medios, la alineación va a sorprender un poquito, principalmente por nombres. Porque si uno se intenta imaginar esta alineación en la cabeza, estaríamos hablando con una defensa bastante extraña. ¿Qué estamos hablando? En portería, como siempre, Claudio Bravo. Y la línea del 4, mucho ojo a esto. Dejando de pareja de centrales a Enzo Rocco y Gary Medel, ya sabemos que Guillermo Maripán no está por lesión. Como lateral izquierdo, Sebastián Vegas. Y como lateral derecho, Paulo Díaz. Y ustedes se preguntarán, Mena Isla, ¿qué es lo que pasa? Están en el plantel, pero más adelante como mediocampistas, como interiores, por decirlo de cierta forma. Como extremos, como carrileros por banda. Dejando en el mediocampo a Vidal y Aránguiz. Y ya sabemos que vulgar no está por el tema de la expulsión. Acumulación de María, se pierde esta fecha. Y en su lugar estaría Tomás Alarcón, que viene haciendo las cosas muy bien en la liga española. Y más adelante como único puntero, Eduardo Vargas. Esta alineación es muy rara porque por nombres podría considerarse una línea de 6 en el fondo. Porque al final los 4 que están atrás son centrales. Claro, Paulo Díaz puede jugar y conoce la posición de lateral derecho. Y Sebastián Vegas exactamente igual. Es central, pero conoce y ha jugado como lateral por izquierda. De hecho, en sus primeros partidos con la selección chilena, jugó en esa posición. Y no es su fuerte, pero puede cumplir ese rol. Claro, ahora estaría Mena por izquierda e Isla por derecha como una especie de carrileros. Pero más adelantados, ya que el labor de laterales lo cumpliría por izquierda Vegas y por derecha Díaz. Personalmente me gusta esto no para jugarlo siempre, sino principalmente por este partido. Ya sabemos que los ecuatorianos son rápidos y atacan mucho por las bandas. Si es que tenemos más defensa por estos sectores, que son por donde suelen entrar muchos más los ecuatorianos. Y por donde nos deberían ganar, que sería la velocidad. Podríamos complementar mucho más el defensa. Es verdad que va a ser un juego muy defensivo, pero necesitamos eso para este estilo de partidos. No tenemos la condición física para correr todo el partido a la altura. Ya lo hemos demostrado, los jugadores físicamente no están en su mejor momento. Quizás en calidad sí es verdad que han bajado un poco, pero no tanto. Físicamente, Vidal no es el mismo de hace 5 años. Gary Medel no corre lo que ocurría hace 4 o 5 temporadas. Lo mismo por Mauricio Isla. Han bajado físicamente su nivel, es obvio. Son cosas que van pasando con la edad. Pero tenemos que entrar con un sistema un poquito más defensivo para que los ecuatorianos, que en la gran mayoría son jugadores jóvenes, si es que no me equivoco, es el plantel con promedio de edad más bajo de todas las clasificatorias, van a entrar con la velocidad, cosa que nos va a costar. Y en el mediocampo, 3 mediocampistas un poco más defensivos. Bueno, Vidal que es mixto, que te puede jugar de todo, hasta de delantero centro. Tomás Alarcón y Charles Aránguiz, que Tomás Alarcón va a cumplir el rol de Eric Pulgar. Charles Aránguiz y Arturo Vidal lo que venían haciendo. Y como único delantero centro, Eduardo Vargas. Cosa que lo va a dejar mucho más libre en la delantera. Quizás Vidal entrando como un segundo 9. Y con mucha profundización, que ya están acostumbrados a hacer esto, Mena e Isla. Solo que ahora van a estar un poquito más preocupados del ataque quizás. Porque no van a estar los extremos que suelen estar. O el mediocampo más abierto, como lo suele hacer. En este caso no va a estar Iván Morales. Que Mena estaría cumpliendo su rol. Esta va a ser una alineación bastante defensiva. Y algo que me preocupa a mí es la falta de gol. Las últimas tres fechas no hemos logrado convertir un solo gol. Contra Paraguay y Brasil la Copa América. Y contra Brasil por las clases obligatorias. Ningún gol y hemos recibido dos contra Paraguay. Y uno en cada partido contra Brasil. Es un juego bastante defensivo. Contra Brasil los dos partidos estuvimos dominando completamente. Pero tenemos el problema de falta de gol. Por esto, ¿qué jugadores a mí me gustaría ver? Me gustaría ver el segundo tiempo Iván Morales. Siento que jugó bastante bien el partido contra Brasil. Ayudó bastante forzándonos el ataque. Estuvo muy fuerte la defensa brasileña. Si es que no hubiera sido por eso. Quizás Iván Morales hubiera tenido un par de oportunidades. De convertir algún gol. O de provocar alguna jugada mucho más peligrosa. Cosa que se vio que estuvo intentando hacer. En el caso de que no entre él podría ser Diego Valencia. La verdad, preferiría un poco antes a Iván Morales. Porque ya demostró que ha hecho las cosas bien en el partido contra Brasil. Hizo un buen partido. Creo que merece jugar ahora contra Ecuador. Otro jugador que quizás pueda tener el ritmo para este partido es Marcelo Allende. Un jugador que a mí me gusta. Quizás un poco infravalorado por todo. Que jugó muchos años en México y no lo fue del todo bien. Ahora está jugando a muy buena manera en la Liga Uruguaya. Siento que podría entrar en un segundo tiempo. Quizás para darle más ataque al mediocampo. Donde se cuenta que los tres mediocampistas son bastante defensivos. Un mediocampista mixto que podría entrar y es de mi gusto. Marcelino Núñez. Ya mencioné que contra el Brasil pudo haber entrado. Es bastante completo. El único problema que ya lo mencionamos es que a veces es un poco irregular en los juegos. Pero cuando anda de buena manera es uno de los mejores mediocampistas de la Liga Chilena. Por eso su merecida nómina. Repasando rápidamente cómo sería la alineación. Aquí como están viendo. En portería Claudio Bravo. Línea de cuatro. Pareja de centrales en Zorro con Gary Medel. Lateral por izquierda Sebastián Vegas. Lateral por derecha Paulo Díaz. Ahora en la parte del mediocampo. Como mediocampista izquierdo Eugenio Mena. Los tres mediocampistas Tomás Alarcón y Charles Aránguiz un poco más atrasados. Como un mediapunta, un mediocampista mixto, un 10. Un jugador un poco más adelantado Arturo Vidal. Y como mediocampista por derecha Mauricio Isla. Y como único 9 como puntero Eduardo Vargas. Ya les dije. Otros jugadores que podrían entrar. Iván Morales, Marcelo Allende, Marcelino Núñez. Quizás Diego Valencia. Esos cuatro me gustaría verlos en el partido. Quizás ven en algún momento al Mago Jiménez. No hizo nada contra el Brasil porque directamente jugó muy poco. Con suerte la tocó un par de veces. Diego Valdez no me convenció. Quizás Carlos Palacios que entre. Lo poco que hizo. A mí me gustó. Se resfaló un par de veces en la cancha. Si no puedo haber hecho un poco más. La jugada cuando lo votaron. Cuando se pasó a dos o tres brasileños. Y casi creó un penal. Fue una falta al borde del área. Que lamentablemente no terminó en nada la jugada. Es un jugador que también me gustaría ver. Todos ellos son muy jóvenes. Que podrían aportar. Bueno a excepción del Mago Jiménez. Todos son muy jóvenes. Y podrían aportar otras cosas a la selección. Una chispa diferente. Como lo han hecho estos últimos partidos. En algunos momentos. Morales aportó mucho en el ataque contra el Brasil. Lamentablemente no terminó en nada. Carlos Palacios igual. Tuvo buenos momentos. Me gustaría ver a Marcelino Núñez. Diego Valencia como ya mencionábamos. Marcelo Allende. Son jugadores que son el futuro de la selección. Y sería bueno de a poco ir probándolos. El tema del resultado. Se me hace muy complicado decir algo. Le tengo fe a la selección. Pero lo que me. Es la falta de gol. De hecho. Desde que llegó. Desde que llegó Martín Lazarte. Sin contar el amistoso contra Bolivia. Creo que en los partidos. Solo hemos hecho. Cuando hacemos gol. Un gol por partido. En ningún partido. Sin contar. Vuelvo a decir. El amistoso contra Bolivia. El debut. No hemos hecho. En ningún partido. Más de un gol. Cuando jugamos las clasificatorias. Contra Bolivia y Argentina. Fueron empates a uno. La copa américa. Contra Bolivia. Le ganamos uno a cero. Con Argentina y Uruguay. Empatamos a uno. Y el resto. No hubieron más goles. O sea. Estamos viendo que nos está costando mucho. Hacer goles. No hacemos mal de uno por partido. Probablemente va a pasar esto en el partido. Y yo creo que. Siendo realistas. Vamos a terminar con un empate a uno. Es muy complicado. Ganarle en Ecuador. Si es que el partido fuera acá en Chile. Podría decir que lo ganamos. Uno a cero. Ya. Si es que jugamos muy bien. Dos cero. Pero jugar allá en Ecuador. La cosa se complica un poco. Yo diría que el partido. Mi predicción va a ser un empate a uno. El gol. Ahora no voy a decir quién. Cuando el partido contra Brasil. Dije que ganábamos uno a cero. Con gol de Arturo Vidal. No voy a mufar a ningún jugador. No lo voy a nombrar. Porque si lo voy a decir. Ah no viste. Dijiste que iba a hacer un gol. Y no hizo nada en el partido. No. No voy a decir nada. Chile va a empatar a uno con Ecuador. Esa es mi predicción. Recuerdenlo. Chile empata a uno. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Qué opinan de esta quizás un poco innovadora alineación de Martín Lazarte? Con, duro decirlo de cierta forma, una línea de seis en el fondo. Déjenlo todo en los comentarios. Yo los estaré leyendo. Déjenme su predicción. ¿Qué opinan de lo que va a ser este partido de hoy día? Recuerden. A las cinco de la tarde contra Ecuador. Y sin nada más que decir. Recuerden dejar un me gusta. Comentar todo lo relacionado al video. Y suscribirse para no perderse ninguno de mis videos. Sin nada más que decir. Esto es Desde la Banca. Adiós.